¿Qué es la ecografía obstétrica? Desde la unidad de ecografía obstétrica del Hospital Vallebrón estamos estudiando qué posibilidades nos puede ofrecer la impresión 3D en el campo de la obstetricia. La ecografía es una técnica que requiere mucho entrenamiento y orientación en nuestros planes del espacio. Nuestro centro es un referente para la formación de profesionales en este ámbito. Lo que proponemos es elaborar modelos anatómicos impresos en 3D que sirvan de herramienta didáctica para los profesionales en formación. El objetivo de estos modelos es facilitar la comprensión de las relaciones anatómicas de las diferentes estructuras fetales haciendo énfasis en el corazón y el sistema nervioso central. También queremos imprimir modelos de casos concretos de patología fetal para que las madres y padres que esperan un hijo con un defecto congénito puedan entender mejor el problema que presenta. De esta manera queremos facilitar la comunicación médico-paciente y también reforzar el vínculo afectivo de los padres con su hijo. ¡Gracias!